Aquí estoy en San Francisco Quiero volcar aquel mensaje Ya no estás en San Francisco Y la ciudad no es más que soledad Cuando voy por San Francisco Sin saber qué hacer ni a dónde ir Aquí estoy en San Francisco Y sin tu amor que nunca olvidaré La ciudad desierta Me parece muerta Sin tu presencia Ya no tengo ilusiones Ni esperanza de amores Nada me importa Nada me importa No tengo ilusiones Ni esperanza de amores Ya no tengo ilusiones Y la ciudad desierta No tengo ilusiones Gracias por ver el video.